Norden Wagen, representante oficial en la Argentina de Porsche, presentó a la segunda generación de los modelos Boxster, Boxster S, Cayman y Cayman S. El Boxster nació en 1996 y su denominación deriva de la combinación de Boxster, por la disposición de los cilindros en el motor, y Roadster, descapotable de dos plazas. Su éxito fue tal que llegó a convertirse en el modelo más vendido de la marca. Entre las modificaciones estéticas de la segunda generación, podemos destacar a las tomas de aire frontales de mayor tamaño, y sobre ellas, las luces de posición de tipo LED y los faros antiniembro. Los intermitentes están incorporados en los nuevos grupos ópticos principales, que se inspiran en los del Carrera GT. Las llantas de serie son de 17 pulgadas, pero pueden ser reemplazadas por otras de 18 o 19 pulgadas. En cuanto a la mecánica, el nuevo Boxster mejoró en su comportamiento dinámico, y es más económico desde el punto de vista del consumo de combustible. Sin dudas, la novedad más importante es el desarrollo de dos motores de seis cilindros tipo Boxster, con sistema de inyección directa de combustible de 2.900 litros con una potencia de 255 caballos en el Boxster y 3.400 litros con 310 caballos en el Boxster S. Los dos modelos equipan de serie a una transmisión manual de seis velocidades, pero puede optarse por la caja de embrague dual PDK, que sustituye al actual cambio automático Tiptronic S. Esta nueva transmisión dispone de siete marchas y proporciona una mejora en prestaciones y consumo. Gracias a una función llamada Launch Control, le permite arrancar con la máxima tracción posible, y en el caso del Boxster S, llegar a los 100 kilómetros por hora en cinco segundos. La velocidad tope es de 274 kilómetros por hora, y las cifras de consumo están en el orden de los 9 litros cada 100 kilómetros. Los dos motores cumplen con las normas de emisiones Euro 5. En cuanto al equipamiento de confort, se puede destacar, por ejemplo, al sistema de audio dotado de un display de 5 pulgadas o los asientos refrigerados y calefaccionados. Los precios son 98.810 dólares para el Boxster y 115.188 dólares para la versión S. El Boxster sirvió de base a la Coupé Caimán, que se presentó en el Salón de París de 2004. La segunda generación se distingue por algunas modificaciones en el sector delantero y trasero, además de nuevos grupos ópticos. También recibió una mejora en su motorización. Incorpora un seis cilindros de ubicación central Boxster de 2.900 litros que proporciona 265 caballos. El Caimán S dispone de uno de 3.400 litros con 320 caballos. En ambos modelos, la transmisión es manual de seis marchas, pero como en los Boxster puede optarse por la caja de embrague dual PDK D7. Es capaz de acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en 5 segundos y en algunas décimas menos con el Launch Control. Alcanza una velocidad máxima de 277 kilómetros por hora y el consumo medio es de 9 litros cada 100 kilómetros. La tracción es trasera. En la familia Caimán se ofrece como opción la administración de la suspensión activa y los elementos de seguridad y confort son similares a los incorporados en los modelos Boxster. Los precios son 106.453 dólares para la versión base y 121.193 dólares para la versión S. La garantía, tanto para los Boxster como para los Caimán, es de 2 años o 100.000 kilómetros con opción renovable a 9 años. Además, podrán gozar de la promoción mantenimiento incluido a través del cual se bonifica el costo de la mano de obra y el costo de los repuestos por un plazo de 2 años o 100.000 kilómetros.